Duele recordar las palabras falsas, tus promesas de aquel día Cuando acurrucada entre mis brazos me decías que antes que tu amor, primero el mar se secaría Todo sigue igual en aquel lugar de nuestra playa preferida Donde compartimos tantas cosas, tanta dicha, pero tú no estás, no era verdad No me querías Y de pronto siento en mis labios secos un sabor a sal Que no viene del mar, que no viene del mar, ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas de desconsuelo Son lágrimas, son lágrimas frente al mar Como es que decías, primero se seca el mar antes que la llama de mi amor por ti se apague Pero esto se apagó, te fuiste y el mar sigue ahí, poderoso y rugiente Promesas como las que tú me hiciste Diles habrá escuchado Las palabras, la brisa las oxido Pero él, sin importarle tristeza, alegrías o lágrimas, siempre firme en su lugar Y de pronto siento en mis labios secos un sabor a sal Que no viene del mar, que no viene del mar, ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas, son lágrimas de desconsuelo Son lágrimas, son lágrimas frente al mar Son lágrimas, 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 son Gracias.